de la ciudad de la ciudad de enlace noticias el noticiero que usted quiere ver gracias por preferirnos para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región durante el fin de semana a continuación conozcamos nuestros titulares la asociación nacional de ayuda solidaria anda seccional barranca bermeja aseguró que hay seis casos de vih en habitantes de calle habitantes del barrio villarelli se encuentran preocupados ante el mal estado de su vía principal habitantes del barrio simón bolívar se preparan para la elección de la junta de acción comunal en los deportes inició la disciplina de micro fútbol femenino y masculino en las olimpiadas municipales y al cierre conozca la programación final de la semana claveriana con el patrocinio de bar sol ecológico bar sol aroma delicias líder en limpieza en las noticias lo que usted quiere ver comenzamos con el desarrollo de nuestra información la asociación nacional de ayuda solidaria andas se encuentra preocupada ante los casos de vih hallados en seis habitantes de la calle de barranca bermeja según la presidenta de andas maría ravelo luego de conocer que varios de estos jóvenes padecen enfermedades decidieron brindarles atención médica y fallí cuando conocieron que se trataba de enfermedades de transmisión sexual en total según ravelo son seis los casos que se han registrado y que lo que hace más preocupante es que ninguna de estas personas cuentan con algún tipo de tratamiento médico integral bueno caro la asociación nacional de ayuda solidaria andas viene haciendo un acompañamiento frecuentes a estas personas habitantes de la calle ya que parece que son personas que están abandonados por la sociedad y andas hace eventos las acompañamiento campañas de salud campañas de limpieza es un trabajo de verdad muy muy duro me refiero en la parte que no tenemos apoyo de nadie ni ayuda de nadie unos cuantos buenos corazones han apoyado este proceso y vaya nosotros con la preocupación de que son 111 habitantes de calle y la preocupación de la asociación nacional de ayuda solidaria andas que ha venido con estas personas de la mano es que hay seis personas con VIH hace cuatro meses una joven habitante de la calle dio a luz a un bebé y el niño nació con problemas respiratorios no hemos tenido ninguna respuesta ni ninguna ayuda pero nosotros como andas seguiremos perseguiendo y luchando por la vida de estos habitantes de calle que son personas y seres humanos como nosotros según conocimos extraoficialmente la coordinadora del grupo de epidemiología y demografía de la secretaría de salud leyda moreno asegura que la secretaría de planeación adelanta una caracterización en esta población para así lograr brindarles la oportunidad de acceder a un sistema de salud sin embargo para poder ingresarlos al sisben como requisito deben tener un techo donde vivan según se conoció la administración municipal a través de la secretaría de salud está organizando además una mesa técnica para definir los lineamientos y así poder darle competencia a quienes tienen que responder por esta población la prevalencia del VIH en habitantes de la calle para el 2013-2014 estuvo en un dos por ciento y no hay epidemia concentrada según lo van a conocer las autoridades ya que se habla de este tema cuando se supera el cinco por ciento las autoridades además solicitan no estigmatizar a los habitantes de calle y mientras todo esto se da por su parte la iglesia cristiana cuadrangular y la policía nacional adelantaron una campaña con el objetivo de brindarle una atención a esta población en el barrio galán la comunidad de la iglesia cristiana y el grupo de prevención y educación ciudadana de la policía realizaron la actividad en el parque ubicado en inmediaciones de los barrios torcoroma y galán la idea es que esta población se sienta acompañada primeramente queremos darle gracias a dios pues por la oportunidad que él nos dio de generar esta acción social nos tomamos la cancha del barrio torcoroma en la cual cada uno de nosotros como iglesia cristiana cuadrangular de galán estamos apoyando con todos los habitantes de la calle ha sido un placer grato para nosotros que dios nos haya dado esa oportunidad en verdad que ha sido gratificante estamos en el día de hoy clausurando una actividad que se lleva tres meses la pastora de nuestra iglesia carmen fonseca pues nos dio la oportunidad de realizarla planeamos toda la actividad llevamos tres meses en ella los integrantes de la iglesia cristiana cuadrangular aprovecharon el espacio para brindarles además de artículos personales y alimento una ayuda espiritual aquí al fondo pues tenemos todo el equipo de trabajo de nuestra iglesia cuadrangular de galán estamos ministrando porque creemos que lo más importante no es la parte posterior externa sino la parte interna la parte espiritual que la persona pueda llenar su espíritu de la palabra de dios y por supuesto generar cambio en dios que lo queremos hacer en toda la comunidad de barranca bermejo esta comunidad se mostró agradecida por el gesto humano de las autoridades y la comunidad cristiana en otras noticias habitantes del barrio villarelli se pronunciaron ante el mal estado de la principal vía de acceso mencionan los habitantes que hasta el momento ninguna autoridad sea pronunciada este es el estado en el que se encuentra la vía principal del barrio villarellis la comunidad le aseguró enlace noticias que llevan varios años esperando la respuesta de la administración municipal el motivo es a ver si vienen por favor nos colaboran allá para venir al menos a echarle una raspadita y echarle un poquito donde está más feo de asfalto esa es la inquietud que tenemos acá en la cuadra ya el señor presidente ha ido y siempre dice que es que no hay recursos para esa vía que todavía no nos sale pero lo importante es que nos den una manito para que vengan acá y nos colaboren en lo más sencillo que no sea digamos para que ellos no se hagan más accidentes en este barrio agregaron que son constantes los accidentes que se han registrado en esta vía desde que la firma contratista intervino el sector bueno la preocupación de esa calle es por el motivo de que haya habido muchos accidentes ahí y las hay mucho hueco entonces eso está desde hace rato uno luchando para que vengan a mirar la vía principal sobre todo se han caído las motos también un accidente que lo pueden recordar ellos mismos un accidente con los con una niña que se fue allá en él por ese motivo es que se ha se ha habido tanta tanto huecos ahí ellos esperan con ansias que algún día les llegue la respuesta para así evitar que la accidentalidad siga haciendo de las suyas en este barrio de la comuna 7 en las noticias le trasladó la inquietud al personal de la secretaría de infraestructura esta fue la respuesta entregada a la comunidad del barrio villareles el funcionario de la secretaría de infraestructura habló para enlace noticias y explicó la razón por la cual no han realizado la intervención en el sector nosotros este presentamos la secretaría de infraestructura con nuestro jefe el ingeniero gerson gonzález presentó un proyecto ese proyecto se llevó a al consejo municipal en los cuales estamos adquiriendo nos estamos adquiriendo unos recursos adicionales para poder comprar materiales para poder intervenir vía de afortunadamente este momento no tenemos pero confiamos de que el consejo nos apruebe esos recursos para favorecer a la comunidad y realmente llegarle a muchos sectores que necesitan arreglo de vías menciona que una vez cuente con el presupuesto esta vía del barrio villareles tendrá prioridad continuamos llevando a nuestra comunidad lo que acontece en nuestra ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias usted las puede hallar visitando nuestra página web triple w punto enlace televisión punto com y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia ahora en crombo caramanga y barranca bermeca tu sonrisa saltará a la vista crom odontología especializada hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar los esperamos con más de enlace noticias crom odontología especializada desde mil novecientos noventa y cuatro somos la sonrisa de barranca bermeja la mejor odontología a los mejores precios instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas la feria del crédito está en acico visítanos en la carrera doce número cuarenta y nueve quince frente al parque uribe uribe participe también de la tienda ton con los tenderos de su barrio así como suena acico institución educativa infantas comprometidos con el desarrollo armónico del ser escuelas deportivas programa de talentos orientación profesional y semilleros científicos inscripciones abiertas el río magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país prueba de ello es que impala ya navega entre barranca bermeja y barranquilla y cartagena con una moderna flota de ciento veinte barcazas de doble casco y veinte remolcadores transportando carga líquida y seca el río está listo para la llegada de nuevos inversionistas impala nuevas oportunidades para barranca bermeja y santander unidad pedagógica bilingüe pierde fermar educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras aulas especializadas salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos el saber informático es indispensable y da poder sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año ya menos o visítenos en sistemas interactivos usted se aprende sistemas amor por lo nuestro el museo del petróleo se toma el centro comercial para que conozca las diferentes etapas del proceso del petróleo y con tus compras podrás ganar pases para visitas guiadas a la refinería y el museo del petróleo san silvestre una mágica experiencia con la frescura de nuestros campos las frutas verduras y legumbres adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de barranca con lo mejor del campo para su mesa jardines del silencio parque cementerio presta los servicios de bóvedas osarios lápidas arreglos de tumbas eucaristía y cofres resteros jardines del silencio servicio con calidez humana ahora carnes y carnes también está en autoservicio la quinta carne siempre de primera sabor calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito gran aniversario cincuenta años plaza torcoroma premios sorpresas mercados gratis y muchos descuentos para ti del veintiocho al treinta de octubre invita a su inquilinos la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de barranca bermeja eduba informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución titulación de predios subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable eduba le recuerda a la comunidad barranqueña que sólo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal ubicada en la calle cuarenta y ocho número diecisiete veinticinco en el barrio buenos aires gracias por seguir con nosotros a continuación conozca las denuncias que hacen nuestros reporteros ciudadanos en las noticias iniciamos el recorrido en la institución educativa preescolar santander sede del colegio john f kennedy donde según el denunciante se hizo una solicitud para la adquisición de neveras y hasta el momento no se ha obtenido respuesta afectando a los niños de la institución estamos viendo en el colegio preescolar santander como los niños tienen que pegarse a las plumas para beber agua ya que se le hizo la petición a la secretaría de educación para que nos regalaran las neveras para que nos regalaran las neveras y se han hecho los de lado la oreja sorda nuestro segundo reportero nos envía esta imagen que captó con su teléfono celular en la vía hacia el corregimiento el llanito aquí se observa claramente que esta motocicleta es utilizada para transportar dos adultos y dos menores de edad uno de ellos de brazos para rematar todos van sin su respectivo casco pasamos al barrio luis eleazar con límites al barrio la floresta según este reportero los dueños de las motocicletas biwis y discover tienen una particular forma de parquear sus vehículos según lo menciona este comportamiento es habitual por lo que vio necesario realizar la denuncia puesto que así se evitarían según él accidentes en este sector desde el barrio el campestre un ciudadano mencionó que la ley es para todos así se trate de la misma autoridad me dirige yo a mi casa en el barrio el campestre y aquí en el cruce miré hacia atrás y vi un carro de la tránsito que iba a ser la u entonces le dije a mi hija que tomara a mi hijo que tomara el vídeo para la prueba para los que predican y no aplican para los que salen a intresión a decir que los infractores son solamente los ciudadanos y ellos no cerramos nuestro reportero ciudadano trasladándonos al barrio ciudadela cincuentenario según el reportero los rufinos se tomaron el sector los califica de incultos tras dejar las basuras en zonas de recreación infantil y además en horarios que no corresponden a las frecuencias del sector en las fotografías se observa como los animales hacen de las suyas generando contaminación en el barrio el instituto antonio nariño es formación con excelencia académica ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución para mayor información comuníquense al teléfono 622 47 24 instituto antonio nariño mañana domingo a partir de las 8 de la mañana se realizará en el barrio simón bolívar la elección de la nueva junta de acción comunal su actual presidente extiende la invitación quiero hacer la invitación a todos los habitantes del barrio simón bolívar para hoy a las 7 de la noche en la cancha de tierra a la reunión para tomar el tema sobre la nueva elección que se va a efectuar el día domingo 9 desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde esperamos una asistencia importante ya que estamos a punto de perder nosotros la personería jurídica espero que todos los habitantes vean este canal gracias a la c10 hacemos una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores al regresar los esperamos con la información deportiva de las noticias chrome odontología especializada desde mil novecientos noventa y cuatro somos la sonrisa de barranca vernea la mejor odontología a los mejores precios totalmente renovada motor más eficiente arranque inteligente más espacio de carga nueva toyota rap 4 encuéntrala en san autos motors barranca vermeja instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas barranca vermeja capital petrolera de colombia se viste de fiesta con acordeones es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata los invito al 31 festival de acordeones del río grande de la magdalena este año en homenaje al compositor adolfo pacheco anillo del 13 al 16 de octubre concursos de acordeón profesional aficionado juvenil infantil canción vallenata inédita y piqueria compadre ramón le hago la visita para que me acepte la invitación los esperamos en barranca vermeja invita fundación festival vallenato del magdalena medio si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar no lo piense más visite la nueva plaza campesina de barranca frutas verduras legumbres y frescas del campo para su mesa seminario san pedro claver formación en principios y valores auténticamente cristianos contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian pero los valores permanecen acelera tu lado deportivo nuevo reno sandero rs 2.0 ven por el tuyo a san autos reno barranca barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 3 18 7 11 98 29 y cotice ahora en financiera como ultrasán arme su crédito fácil elige el plazo la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad financiamos créditos para libre inversión capital de trabajo y compra de activos fijos plazos hasta 84 meses tasas especiales servicio personalizado financiera como ultrasán cooperativa especializada en ahorro y crédito amor por lo nuestro el museo del petróleo se toma el centro comercial para que conozcas las diferentes etapas del proceso del petróleo y con tus compras podrás ganar pases para visitas guiadas a la refinería y el museo del petróleo san silvestre una mágica experiencia comenzamos con nuestra información deportiva las olimpiadas municipales dieron inicio en la disciplina de microfútbol femenino y masculino los participantes se mostraron ilusionados con el título de esas justas deportivas estas mujeres son integrantes de los equipos tesoritos y secretaria de las tic ellas fueron las encargadas de abrir la disciplina de microfútbol en las olimpiadas municipales espectacular eso es algo único está bastante difícil porque la competencia está muy buena pero espectacular bien vamos ahorita vamos ganando porque somos los mejores tesoritos pero vamos bien ahí igual está bien duro créanme estamos súper bien contentos empezando este partido cabe recordar que esta disciplina en las categorías femenino y masculino se juega los lunes y miércoles en las polideportivas de los barrios Gaitán, Pueblo Nuevo, La Tora, Santana, Floresta y Aguas Claras a las 7, 8 y 9 de la noche me he sentido súper bien ha sido un partido difícil pero la estamos dando toda para poder salir adelante y poder ganarnos este campeonato pues nos sentimos muy bien, excelente porque me parece bien que nos estén dando la oportunidad las mujeres para sobresalir en microfútbol ya que siempre han sido los hombres y pues me parece excelente que nos dieran la oportunidad a nosotras las mujeres hago la invitación a todas las mujeres barranqueñas para que se integren, para que jueguen micro, para que la pasen bien, para que se recreen, para que no estén en sus casas, para que se diviertan, para que pasen un rato agradable la disciplina de minifútbol en las olimpiadas municipales la próxima semana entrarán en la segunda ronda de muerte en Aguas Claras los días martes y jueves a las 7 y 15 y 8 y 15 de la noche hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, reserva ya tu cancha al celular 322-703-0251 Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles Hacemos una pausa y ya regresamos con más enlace de noticias Institución educativa infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida, visítenos La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días, con precios incomparables El Tiempo te trae una nueva colección Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre En El Tiempo y su librería Leer y Algo Más Hola, soy Hueky Mi sueño es su sueño Tener una ciudad seada, tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Acaldía Municipal Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote Del 31 de octubre al 6 de noviembre Inscripciones al correo o a los siguientes números Vamos Salomé, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Están todos invitados a la gran fiesta comercial de apertura del mundo de color Mundo Lili Pink Aquí en Barranca Bermeca Los mejores precios Que debes aprovechar para llevar brasier Más dos panties Pagando solo 36,900 pesos Dos panties sin costura Es de 14,900 pesos Además, dúo de tops Desde 16,900 pesos El brasier también sin costura Juan Pisque Solo puede encontrarlos en 32,900 pesos Mundo de color Mundo de diseño en Lili Pink Ahora en Barranca Bermeca Dale, color a tu vida Mañana domingo culminarán las actividades de la Semana Claveriana En el Seminario San Pedro Claver A través de la cultura se genera paz Eso es lo que por estos días ha demostrado el Colegio Seminario San Pedro Claver Por medio de cada una de sus actividades lúdicas, deportivas y académicas Tenemos el Festival de la Canción Inglesa Que ya es bastante tradicional Y es muy propio del Seminario San Pedro Claver Por eso es invitación Colegio, las instituciones Para que nos acompañen A partir de las seis de la tarde también Con el Festival de la Canción Inglesa Y el domingo Vamos a concluir con el Bingo Bazar A partir de las nueve de la mañana Atendremos el Festival Gastronómico Directivos de este reconocido plantel educativo Agradecen el respaldo y apoyo Que a lo largo de la semana Han brindado a las actividades Con las que se celebran los 63 años De vida institucional del Seminario San Pedro Claver Podemos dar un balance muy positivo Por la participación de toda la comunidad educativa Estudiantes muy comprometidos Padres de familia Bastante comprometidos con los trabajos de los niños Profesores, directivos Todos, todos comprometidos con la obra Y la comunidad que nos ha acompañado También ha quedado hasta el momento Bastante satisfecha Se invita a la comunidad Al tradicional Festival de la Canción Inglesa En el que participarán estudiantes De diferentes colegios de la ciudad Invitación para que siempre trabajemos como familia Para que siempre trabajemos como equipo Para que siempre nos unamos El unir fuerzas tiene gran progreso Y gran desarrollo en las instituciones Y en la familia El domingo 9 de octubre Se concluirá la programación oficial Con el Bingo Bazar Que comienza desde las 9 de la mañana Un espacio para disfrutar Y compartir en familia y amigos Y con esta excelente información Hemos llegado al final De la presente emisión de Enlace Noticias Pero antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida Mañana domingo 9 de octubre Los esperamos en una nueva emisión A partir de las 6 y 30 En Punto de la Tarde En Enlace Noticias El noticiero que usted quiere ver El fin de semana Gracias por habernos acompañado Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!